¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a un episodio de más para lo que viene siendo Un nuevo video para el canal chicos Estamos de vuelta con Monse Aquí en Diminutos Pocket Edition ¿Cómo estás compañera? Enojada ¿Por qué? Porque no quisiste hacer la broma que te dije Bueno, no pasa nada chicos El día de hoy estamos grabando el episodio A continuación del otro que están viendo ustedes el día de hoy Así que, bueno, el día de ayer prácticamente Así que, este No sabemos si les gustó la serie Así que estamos grabando este segundo episodio Porque nos quedamos con ganas de jugar, ¿verdad? Pues Tere Así que, vamos a continuar en este episodio chicos Vamos a tratar de liberar La parte de allá arriba Que no pudimos en el episodio anterior Espérate que no sé cómo quitar ya esto Ahí está ¿Ya? Y tratar de ir a un mob ¿A cuál quieres ir? No te emociones tanto Porque hay unos muy peligrosos O sea, sí, donde estamos nosotros Es bastante difícil Ahora imagínate tú Si nos vamos a un A un murciélago O a un lepisma Bueno, sí, yo creo que iríamos a uno de estos lepismas, ¿no? Sí Mira, aquí hay un bloque Un cofre Vamos a ver Vamos a ver qué tiene Adiós, Montse ¿Por qué me dices eso? Mira, aquí tenemos comida Ah, espérate, espérate Tú también Que soy menso Que empecé Y no le puse en difícil ¿A que sí? Yo ya... No, no, no Aquí en difícil Ahí está, perfecto ¿No pudiste de haber hecho además cuadritos? No Vale Tengo 10 de chuleta Y hojas Que vamos a ir a este arco que está aquí ¿Vale? Vamos por aquí Te agachas Y ya no te caes Mira, aquí tenemos un montón de mineral Pero no podemos, este, picarlo si no tenemos pico Necesito carbón Y no tenemos pico No, no tenemos Podría entrar al horno Uh, ok ¿Estos hornos funcionan de verdad? No Solo es arte A ver, vamos a ir a un lepisma Algo cayó Uy, casi me caigo yo Sí Son los spawns Yo diría que fuéramos a... ¿Cuál lepisma quieres ir? Una vaquita No, no, no Lepisma, amor Los lepismas son estos pez plateados que están aquí Estos que están cerquita Porque así podemos encontrar carbón Y mírala, mira Como va de tortuga ahí Prefiere de tortuga Este... A este de aquí, ¿no? A ver si encontramos carbón Y podemos quitar el spawn De una vez ¿No? Sí Así que vamos a ir a esta parte de aquí Hola, hola Vamos al primer mod A nuestro primer mod Hola, hola ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No hay carbón Creo que no puse carbón en esta parte de aquí Es que necesitamos un pico para podernos hacer este... Para quitar la piedra más rápido Para quitar la piedra más rápido Si no vamos a tardar una eternidad A ver... Aquí... ¿Qué pasa? ¿Te caes? No, no me caí No, no me caí No, no me caí No, no me caí Tranquila, mujer Te hago tepe Yo no sé cómo nos caen ustedes Bueno, más bien... No muevas tanto la mira Mientras vas en el bloque No muevas tanto la mira Pues si no la muevo La dejo estante Pero creo que aquí no va a haber... No va a haber carbón Oye, pero nada de lo que nos dan Le pegamos y no nos da nada Ajá, es lo que... Por eso te digo que necesitamos hacernos un pico Porque hay... Hay que mucha piedra Entonces necesitamos un pico para ver Qué hay dentro del episma La piedra no sé si me la da Ahora sí la pico con la mano A ver, voy a picar este con la mano La piedra sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, tampoco me la da ¿Sí? Con la mano no me la da Sí, yo tengo tres ¿Tres de piedra? Sí Bueno, ven, vamos aquí Ah, no es lana Es lana, sí, te digo, no es piedra La piedra no te la da Aquí, voy a dejar aquí la comida cocinada De hecho me voy a comer una Si tienes hambre Aquí en el cofre Dejo la comida, ¿vale? Sí Y dejo estos bloques aquí Por si los necesitamos en un futuro Mientras Yo iría a otro lepisma A ver si Si encontramos carbón ¿Quieres ir al horno? Usman Nos volvemos locos ¿Nos vamos al horno? Pues vamos al horno Aquí hay mucha, mucha madera Yo voy poco a poco Pero llegando, ¿ok? Sí Ok Ya no va a ser chillena Tengo que poder ¿Vieron un conejito? Vale, estoy yendo hacia el horno En el horno yo me imagino que tiene que haber carbón No estoy viendo nada de carbón en lo negro que se ve ¿Dónde vienes? ¡Ay! Vale, ¿entras primero o entro primero? Como quieras Pues si quieres entra Hazme los honores Cuidame Que esto me da cosa Vale Pica Oye, escucho un esqueleto ¿En serio? Sí, hay muchos esqueletos ¿Muchos? Bueno, un esqueleto y un Y un creeper Hasta luego Uy ¿Dónde se ha caído? Caité Gracias por abrir primero Pero hay un creeper ¿Ya viste? Yo fui la que te dije Está muy difícil el mapa Solo un loco lo hizo Pues yo A ver, voy a tratar de sacar esta madera Sin que se caiga Oh, sí Aquí también Sin que me caiga yo también Ah, se fue Bien Bien, tengo madera Voy a tratar de hacer un pic Ya, ya Rietchan, no te aburres Es la práctica, la práctica Tenemos una mesa de crafteo allá arriba, ¿verdad? Sí Voy a subir tantito A ver si no me caen los zombies Champoomoy en una No, no, no ¿Cómo crees? Dos ¿Tienes tu madera? Tu piedra No, no, no es la piedra, ¿verdad? No, no, no No vale Lana, la, lana Ok Palitos No, 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 no Es que se me olvidó Que iba yo a hacer Aquí hacemos esto Ahí está Un pico Vamos al episma Picamos Este, la piedra Y nos hacemos unas espadas de piedra Y subimos Y subimos A poner este Espérate ¿Por qué estoy bajando por aquí? Si puedo bajar Con estilo Por aquí ¿Sabes que no vamos a venir aquí? ¿A dónde? ¿Al horno? No Hay muchos enemigos ¿A dónde estás? Sí, sí, sí Voy para allá Ahí, ahí ¿Dónde estás tú? Ahí Al episma ¿Ahí no vine al horno? No Veniste al episma Pero le diste al clavo A donde teníamos que venir Con la razón no le encuentro la forma ¿Qué es un episma? Este es el episma Donde estamos Es un pez plateado ¿Un pez? Estos salen ¿Tienes solo para mí? No, pero No lo vamos a ocupar mucho Nada más es para obtener la piedra Ah, vale Y este Ah, estos son los que Los que no sé qué te hacen Cuando estás en el agua, ¿no? No, no, no Esos no Son los guardianes El episma Es cuando llegas al portal del dragón Ves que son unas especies de gusanos Que te empiezan a atacar Ah, sí ¿Ya te acordaste? Ya, ya, ya Pero tal parece que no hay nada en este episma No es lana No es carbón Bueno, siquiera vamos a obtener Oh, un bloque de lápiz lazuli Pero ¿a poco te lo va a dar? No Necesitamos picarlo con un pico de hierro Ay, me espantaste No sé ni cómo caí Vale, 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 vale Vamos a picar todo A lo mejor obtenemos otra cosa Está haciendo de noche otra vez, ¿verdad? Sí Vale Por aquí Esto por aquí Pues parece que no Vámonos Ahí está, vente Ya tenemos 27 de piedra Suficiente como para hacernos unas espadas Y, este Quitamos las antorchas que están aquí Ya te caíste otra vez Es que siempre cuando llego al final me caigo No, no Teníamos que llegar al final Avanza bien Oye, avanza bien Y cuando llegues al final Este Te agachas para que no te caigas, ¿vale? Vale Vamos a saltar todo esto Voy a subir Y te voy a hacer una espada para Y un pico No, nada más me alcanza para las espadas Sí ¿Te ayuda? Sí Necesito que me cubras Porque como ya es de noche Van a empezar a aparecer los Los monstruos Vale, una Y dos Perfecto, yo tengo la espada para ti ¿La quieres? Sí, pero No me dejas subir Ahí está Ay, pero no he hecho los Me llevo, me llevo, me llevo Me llevo Aquí, rápido Palos, perfecto Ten la espada Ahí te la dejo Ahí la dejo, ¿eh? Sí, ya voy arriba Pues el pico Ahí está A mi lado Tice un pico también Ten Atrás de ti Eso Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es subir Y poner las antorchas Estas que tenemos aquí Una ¿En los de esas? En los spawn Ajá ¿Vale? ¿Estás conmigo? A tres de ti Vámonos Ahora sí, se viene Momento De la revancha De noche Otra vez Rápido, 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 rápido Aquí estaba el spawn Le ponemos antorcha Le pongo antorcha Ya tapé uno, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Oye No veo, no veo, no veo nada No veo nada Aquí está Perfecto Uy, no jodas Me matan, me matan, me matan Es que yo solita me mato Ay, me maté Me maté Pero pude ponerle las antorchas No sé si con una antorcha valga Moribundo Oye, cayeron hasta mis cosas Hasta acá abajo, ¿eh? Ya tengo aquí tus cosas Vale, mi pico Toma ¿Se lo pusiste a los dos? Sí, a los dos spawn Logré taparlos y después me mataron Ese no, bueno, sí Pero hazte más para atrás Que los agarras tú Yo no tengo ya tus otros pico ¿Lista? Vamos a subir Ahí está Vale, vamos a subir, ¿vale? Corre Una 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 Sin tapar, sin tapar Oye, ya no me puedo hacer tu peco con Dios, mejor No, voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Mejor mi amor, aquí abajo Vale, no morir, no morir, no morir Ok, ahí están cayendo todos los zombies Deja los que caigan Espérate, no, se me traba el teléfono Ahí está A mí también Ahí está, perfecto Esa es la armadura Tenemos aquí Ahí está Tenemos otra antorcha Estoy brincando con un momento Vale, me voy a comer esto Oye, por favor me diste permisos de teletransportación Te los doy Vale 11 Operador, visitante Operador Esto ya deberías de poder hacer Este Tepe Lo tienes que escribir Lo diagonal Tepe O te sale El comando Si Si, ah bueno Que bueno Vas a subir Si sube Espérate Es que necesito Necesito recuperar Tengo una antorcha más Para tapar el otro El otro Este Tonto ¿Qué? Ya te iba a pegar ¿Por qué? Necesito que subas primero Y los distraigas Estás viendo que no puedo subir No sé subir Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Subo Rápido, rápido, rápido Ya voy contigo Ya lo tape, ya lo tape, ya lo tape Pero quiero contigo Ya lo tape, ya lo tape Ahora sí Ahora sí que ¡Pégales! ¿Qué crees que siguen apareciendo, amor? Necesitamos ponerle más antorchas Es que acá ya tiene un nuevo tapado Está tapado, tiene una antorcha, pero necesita más de una Uy, 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 sí, voy a morir, voy a morir Morí Necesitamos más antorchas Ya estoy, ya está el copete ¿Y tú estás? ¿Cuánto tengo de madera? No, 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 no quites aquí, si no van a aparecer aquí abajo donde estamos nosotros No tenemos nada aquí Tengo que ir por mis cosas ¿Vas a intentarlo? Tengo que Vale, voy a quitar esta antorcha Otra vez Te caíste No me caigo, brin, pum Me lo voy a quitar aquí otra antorcha Bien Voy, eh, voy a subir Sube, cabezón Vale, 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 vale Aquí están las cosas, las logré bajar Le puse dos antorchas a cada spawn A ver si así es suficiente para que no generen Aquí hay otro Ya las vamos a tener que reponer, ¿sabes? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Moriste? Me dejaste con todo el jaulío Te dije, ya no subas Voy por mis cosas Uy, uy, uy Me está pegando Son zombies ¿Por qué no me dices antes? ¡Aaah! No puede ser, no puede ser Aquí hay uno Te estoy diciendo que viene una nana conmigo para la izquierda Pero no le puedo pegar Ya está muerto Ahora sí ¿Pues están mis cosas? Pues sí, pero los zombies están allá arriba Con el pico Bueno, bajé unas, pero yo creo que ya Ya, mendigo, ya, mendigo, ya, mendigo ¡Va, comor! Hasta luego Lo tiré ¡Ay, yo estuve a nada de caerme! Vale, voy a subir Voy a subir, voy a subir ¿Dónde están mis cosas? Vale, vale Ya estoy aquí, ya está controlado Bueno, casi controlado Ya está iluminado todo Ya deberían de dejar de aparecer Bueno, 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 bueno Siguen siendo muchos Vale, vale, voy a subir, ¿eh? Ya me desesperé Ya Yo también Vamos a subir Eso que nada más subo y bajo Vamos a subir, vamos a subir Perfecto Así estoy viendo todos los zombies Siguen generándose No puede ser que sigan generándose Que entre la luz Que entre la luz Largo, largo, largo Puede ser Es que se siguen generando Sí Esto es imposible, ¿eh? Dos episodios así No podemos hacerlo ya Esto es oscuro aquí abajo Vamos a subir Ay, ya me caigo Ya encontré mis cosas A ver, me llevo la antorcha Ahora sí Voy a subir Si hay más iluminación Entonces ya Déjenme en paz Déjenme en paz Vale, vale Ya la puse, ya la puse, ya la puse ¿Es de noche? No Aquí está muy oscuro Encontré todo menos Necesito que me ayudes, amor No puedo solo No puedo solo No puedo solo Ya voy, ya voy, ya voy Luego tú me pegas también Hijo de toda tu rever... Aquí está No, es que no ayudas, Montserrat Bueno, estoy matando a los que están acá Subo Subo, subo otra vez Entonces ve que me encargo de los otros Te pones... Perdón, es que son muchos Se sigue generando Y eso que ya le puse un montón de... Me llevo Vale, subo Perfecto No puede ser Justo ahora Justo ahora no Oye Subimos Subimos, subimos, subimos ¿Tú me dices cuando ya? Ya estoy arriba, sube Ay, gracias por ese empujón De nada Déjame buscar mis cosas Y ahorita te ayudo en un sequito Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿qué? Ahora sí, ¿qué? Muy bravos Muy bravos, muy bravos Yo, quítate tu encargada de ese Y ya me encargo del otro Deja quitar el spawn ya ¿Qué onda? No puede ser Con un golpe Es que tiene espada ese Pero un go... Vamos a quitar el spawn ¿Eh? Spawn fuera ¿Dónde están mis cosas? ¿Agarraste mi espada? No Ya la vi Vale, vale Largo, 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 largo Esto que me cubras Mátalo Voy a quitar el otro spawn Oye, nada más te quiero actir Rápido ya Ya lo quité Bien, queda uno Queda uno Listo, sin spawns Por fin, señor mío Te ayudo, te ayudo Ahora sí que Ahora sí que Llamada Cuélgale Estamos grabando Vale Hasta luego Ahora sí Tonterías A mí no Logramos Logramos Liberar esta parte de aquí arriba Amor Sí, yo te digo Después de este Después de este Vamos a poner esta parte de aquí Vamos a iluminarla un poco Uy, uy, uy Vale, aquí Eso ¿Pero está mi espada? Perfecto Tu espada no Me la robaron Vamos a iluminar aquí Que no aparezcan más zombies Por fin, chicos Por fin Mira todo lo que se ve ahí Amor Desde aquí arriba Ahí estoy viendo un esqueleto quemándose Ahí estoy viendo Ahí estoy viendo un esqueleto quemándose Ahí estoy viendo una Un zombie Un montón de cosas De este lado falta Falta, este Despejar todo esto Para que entre luz Y no se pueda, este Y no se pueda No se pueda, este Generar más zombies Así que ¿Qué te parece si lo dejamos Por hoy? Sí Aquí Espero que les haya gustado, chicos Nos costó la vida y media Liberar solamente El mod El mod Donde estábamos nosotros Solamente eso Espero que les haya gustado Este episodio, chicos Si fue así Pégale un buen me gusta Nos vemos En una próxima aventura En un próximo video Espero que sea mañana Si todo sale bien Y si le dieron me gusta al video Nos vemos mañana Así que yo soy Champa Y nos vemos en un próximo video Adiós